...puedo ir a pasar clases. Con nosotros está el profesor Elías Reinaldo Ajata Rivera. Bienvenido, un placer tenerlo acá, profe. Muchas gracias, profesor. Bueno, voy a empezar a tomar las clases yo, definitivamente. Porque es muy importante que uno pueda tener también, tal vez no hablar fluidamente, pero sí un conocimiento básico, ¿no? Obviamente, porque en realidad es una necesidad aprender un idioma nuestro. Originario, ¿no? Sí, porque hace un momento, por ejemplo, escuchaba que estaban hablando de la chaya. Sí. Es una palabra aimara. De chuta, es otra palabra aimara. Acabamos de pasar a las citas, que también es palabra aimara. A ver, ¿qué es la alacita? Perdón, alacita es una forma del verbo alaciña, que es comprar. Ah, ¿comprame? Comprame a la cita, sí. Ah, comprame. Literalmente es. Por eso cuando decimos alacitas, está mal. Porque es alacita, no existe las alacitas. Y acabo de decir alacitas, ¿no ve? Entonces, yo también fallé en eso. Ah, error. Es decir, hay que decir alacita, porque la S es el pluralizador del castellano. Claro, es como comprame, S, S, ¿no? Exacto. A ver, ve, ve, aprendemos todos los días. Pero bueno, ahora mucha gente no tiene tiempo para ir a pasar clases a un instituto, aquí, allá. ¿Cómo sale la idea de acercarse a toda esa gente que está conectada, ya sea en el trabajo o en los estudios, en la universidad, y darle clases? En realidad, ya venimos cuatro años con este, con esta dinámica en redes sociales. ¿Cómo empezó, pero? Nos conocimos con un hermano, se llama Jorge Coaquira, que es de la Universidad Pública del Alto. Éramos compañeros. De forma aislada hemos publicado memes, ¿no? En Aymara. En Aymara. Y ha habido repercusión positiva. Y un día nos juntamos y dijimos, ¿por qué no armamos una página o un grupo en Facebook para poder mandar contenidos con práctica, con imágenes creativas? Sí, así surgió la idea, ¿no? Nos unimos y hasta ahora seguimos en esa dinámica. Ahora, pero ustedes dan clases a todas las personas que son parte del grupo, son clases directas, son por mensajes privados. En realidad es abierto. ¿En el grupo? En el grupo también es voluntario unirse a los grupos de Facebook, como todos conocemos, y también es voluntario seguir las páginas de Facebook, no obliga a nadie, ¿no? Exacto. Entonces, los interesados son los que nos siguen y los que ingresan al grupo. Cuando mandamos contenidos, son diferentes personas, eso también hay que dar a conocer. Son personas que no hablan Aymara, para quienes mandamos con traducción. Hay personas que sí hablan Aymara, quienes no quieren traducción, pero mandamos para ellos, sin traducción, textos ya más complejos. Y así sucesivamente hay personas que entienden Aymara, pero no hablan. Entonces, tratamos de pensar en ellos, diferentes tipos de contenido, y no seguimos una secuencia como en el libro. Porque las redes sociales están para divertirse, y tratamos de seguir eso, ¿no? Mediante la diversión. Mediante la diversión. Tanto así que ahora hacen memes en Aymara y en Quechua. Exactamente. En Quechua sí existe, aunque es un poco después que surgió la Aymara, ¿no? Ajá. Hay también memes creativos. Hay grupos y páginas en Quechua o Mapudungun y a diferentes idiomas. Ahora, ¿sé que el grupo tiene más de 50 mil personas o seguidores? Tenemos dos espacios. En el caso de la página, tenemos, si falta, 100 y un poco más para que sea 50 mil personas. Ya. En el caso del grupo, estamos con 22 mil miembros. Miembros. El término ya varía, ¿no? En el otro es seguidor y en el caso del grupo son miembros. Claro, porque uno diría, hay tan poquitos. No, no es tan poquitos, sino que es gente que quiere aprender de una forma distinta a la Aymara. Exactamente. ¿Y les pagan, profe? Para nada, pues nosotros en realidad hacemos este trabajo por amor a nuestro idioma, porque queremos que se expanda, queremos dar materiales para que los profesores tengan en sus colegios y gran parte de los profesores de primaria son nuestros seguidores también, porque esos materiales que nosotros diseñamos lo llevan al curso. Ah, sí. O a sus aulas. Ajá. Entonces, a nosotros no nos pagan. Como te digo, es por amor a nuestro idioma lo que hacemos. Esto es, como se dice, ¿no? Los idiomas están perdiendo ese discurso por el año internacional. Los idiomas este año se celebra eso. Claro, exacto, exacto. Y hay que devalorizar, dice, ¿no? Ustedes hacen honor a eso definitivamente porque nadie les paga y enseñan a la gente. Pero ya estuvimos hace cuatro años. Wow, imagínense cuánta gente ha aprendido con ustedes. No solamente hemos reaccionado este año, ¿no? Eso, digamos, modestia aparte. Entonces, estamos con videos, GIFs y demás para ya entrar en acción, porque tú conocerás, Priscila, que hay mucha gente que dice en el discurso, vamos a revalorizar los idiomas, vamos a, hay que rescatarlos, están perdiendo, pero ya eso se pierde en el discurso. Y lo necesario es hacer ya cosas puntuales. Y llevar a la práctica. A la práctica y llegar a la gente. Y lo que ustedes hacen es eso. Exactamente, llegar a la gente. No solamente en un encuentro. Claro, llegar a la gente, además, con los medios que se están utilizando ahora, ¿no? Muy pocas personas pueden ir con su cuaderno y su lápiz, ¿no? A un curso, a tomar apuntes. Ahora la gente está conectada. Necesita interactuar, preguntar, que le respondan. Y tenemos un dato muy interesante con lo que acabas de decir. Ajá. La juventud es la que maneja más eso del WhatsApp, del Facebook. Sí. El 80% de nuestros seguidores en la página son menores a 35 años. Ah, sí. Entonces, eso puede ir en contra del mito que se dice que la Aymara es de los mayores, de los adultos mayores. Dicen que es de los abuelos, que es necesario aprender Aymara para hablar con los abuelitos, eso dicen textualmente. Pero en realidad la gente que se interesa en redes sociales es menor a 35 años en 80%. Entonces, ese mito se zompe. Es muy interesante y eso nos da esperanza a nosotros como administradores del grupo y de la página, nos da esperanza que nuestro idioma todavía tiene vida para largo y es necesario trabajar y es una motivación también para nosotros. Claro, definitivamente. Qué bonito que además esto sea una actividad por amor a su lengua originaria. Ahora están en un concurso, tengo entendido, de memes. Exactamente. Para tener más fuerza te cuento que nos hemos unido con otros colectivos. Entonces, hay otros que hacen memes, que hacen transmisiones en línea, etc. Así como los que estamos viendo, ¿no? Claro, esos son para Aymara básico, ¿no? Ahí está el número uno. ¡Maya, paya! ¡Quimza, pus y pesca! ¡Maya, paya, quimza, pus y pesca! ¡Ah, está ahí! Claro. Entonces, hemos organizado un concurso de memes. Ya. El jueves termina. Con estos hermanos de diferentes colectivos, el primer premio, los 500 bolivianos. Hemos hecho un seminario para recaudar fondos. Además hacen seminarios para recaudar fondos y regalar a la gente que no le paga un peso. Entonces, realmente, ustedes son chicos con mucha pasión por lo que hacen. Este concurso, entonces, tiene un premio. Tiene un premio. 500 bolivianos. Ya. El segundo es 300 bolivianos. Ajá. El tercero, 200 y el cuarto, 100 bolivianos. O sea, un meme te tarda cinco minutos. Ajá. Solo necesitas creatividad y un poco de... Y en Bolivia tenemos tanta... Cada meme que sale, por Dios, vas a tener muchos participantes. Claro, pueden transformar los memes en castellano también si gustan, ¿no? Ah, ya. Entonces, el asunto es que consigan el mayor número de compartidos, de comentarios y desde acciones. El promedio de los tres es el ganador, el que tenga mayor cantidad de promedio. ¿El plazo? Hasta el 28 de febrero. Tienen que mandar a cuatro espacios. Tenemos cuatro grupos, eso es importante saber. ¿Cuáles son? Aymar y Atecaña, que es el grupo que administró, Aymar Memenaca, que es el grupo de otro hermano, Aymara del siglo XXI y Eshiza Ari, que es el nombre trilingüe de otro espacio Aymara. Muy bien, repetimos los lugares, por favor, perdón, las páginas para que la gente pueda inscribirse, que está tal vez interesada. Tienen que mandar a los grupos, no a las páginas. Ah, perdón, a los grupos. Aymar y Atecaña, o sea, es su meme, Aymara del siglo XXI y Eshiza Ari o Aymara Memenaca. Muy bien. Ahí, no tienen ningún costo, es gratuito, solamente necesitamos que se mande ahí los memes. ¿Este video tiene audio? Es el A2 con leche. A ver, a ver, escuchemos. ¡Qué lindo! De verdad, qué creatividad la que tienen. ¡Felicidades, profe! No, muchas gracias. Por la iniciativa, por hacer lo que mucha gente solo dice y no lleva a la acción. Lo que ustedes están haciendo es realmente revalorizar una lengua originaria, llevarla a las plataformas para que la gente pueda conocer, ya sea por interés, ya sea por curiosidad, porque me imagino que hay mucha gente de otros países que también están en estos grupos. Tenemos gente que está de Puno, de Arica, tenemos alemanes incluso que han preguntado cuestiones aymaras para sus tesis en el grupo. ¡Qué lindo! Hay franceses que han hecho sus memes, hace ya dos años en el grupo. Bueno. Entonces, tenemos diferentes personas ahí. Lo que tú decías también es importante, estamos tratando de unir la tecnología con el idioma aymara, y el seminario que acaba de pasar era sobre aplicaciones aymara. Entonces, lo hemos transmitido además en vivo por Facebook y nos han visto en diferentes lugares del planeta, ¿no? Entonces, para llegar a nuestra juventud se necesita, en este caso, unir tecnología con el aymara. No solamente tratar de decir que el aymara es del campo o de los abuelitos, como te decía, estamos tratando de proyectar esa imagen de que el aymara es de la juventud y se une a la tecnología y sirve para las herramientas actuales. Y ahí está. Este es el ejemplo y acaban de darnos por una cátedra a todos nosotros. ¿Aprendió algo, Ricardo? Muy poquito, voy a insistir a través. ¡Piscila, pusi, pesca! Hasta ahí nomás. Gracias, profe, por haber estado con nosotros. No, no, no hay por qué, Piscila. Gracias a ustedes por la invitación y por dar a conocer este trabajo que estamos haciendo. Y antes de despedirme, quisiera dar un hallale a todos. Muchas gracias. Gracias por haber estado acá. Bueno, recomendaciones. Cuidemos del cabello. ¿Dónde? La dirección exacta a Marcelo Ruiz y Ninfa Rodríguez están en el edificio Aspiasu, también en la calle 13, en la zona de Calacoto, en Miraflores, Díaz Romero, entre Buch y Carrasco. El teléfono, un dato importante para que usted pueda apuntar, es el 242-3422. Recuérdelo, los espera Marcelo Ruiz y Ninfa Rodríguez. Y vamos rápidamente a mostrarles esta información. Hubo una reunión del presidente Morales con dirigentes del Alto. Hay novedades para una de las líneas de mi teleférico. Adelante, por favor. El tema de lo que es el teleférico plateado que vamos a entregar este próximo 9 de marzo, también ya esto con una inversión muy grande, que vamos a beneficiarnos la ciudad del Alto y también nos va a permitir conectarnos con la ciudad de La Paz. El otro proyecto, el tema de servicios básicos, el tema de agua alcantarillado, que los distritos que necesitan, más alejados, están trabajándose y se van a iniciar y entregar obras también en ese rubro, en lo que es el tema de servicios básicos. Por otro lado, el tema de los módulos educativos que ya estamos entregando. La visita del presidente está en base a su agenda, es lo que nos han indicado. Si bien va a abrir una agenda para la ciudad del Alto, va a estar presente, pero el presidente ha sido claro de que tiene varias actividades y bueno, nosotros respetamos también su agenda. 9 de marzo, entonces, la inauguración de la línea plateada. Plateada, plateada. ¿Verdad, Ricardo? Exactamente, una línea que va a poder juntar la línea amarilla, la línea morada y la línea roja y por ende la línea azul. Cierto, cierto, Ricardito, esta va a unir a todas, ¿no? Usted puede ir desde Irpavi directamente hasta... Hasta la feria del 16 de julio. 16 de julio, hasta Río Seco incluso, ¿no? Exactamente, hasta Río Seco. Impresionante, increíble. No sé qué número de línea será, la verdad. Examen, porque ya son varias y ya no me acuerdo. Si lo pasamos ahí al arco iris va a ser, ¿no? La verdad es que no me acuerdo. Pero como tarea para la casa. ¿Ya son 10? Y si no es porque siempre me haces equivocar tú. 10, ya, perfecto, vamos a verificar mañana. Revisemos los titulares, por favor. El deber de Santa Cruz, el presidente de Cotas, pide licencia indefinida en medio de escándalo. Por su parte, Herbol Digital tiene el siguiente título. Granizo perfora calaminas, mata aves y deja heridos en el norte de Potosí. Página 7, titula lo siguiente. Envían a una provincia al juez que admitió acción en contra de la habilitación de Evo. Titular de La Razón. Salinas habla con Infantino para que considere a Bolivia como subsede del Mundial 2030. ANF, por su parte. UNICEF percibe que aún es un desafío la implementación del código niño, niña y adolescente. Los tiempos de Cochabamba, titula lo siguiente. WIF investigará de oficio las cuentas de dirigentes transportistas por cobros de peajes. Titular de Cambio. Bolivia exige en la ONU levantar sanciones unilaterales a Venezuela y despolitizar ayuda humanitaria. Y finalmente, Agencia Boliviana de Información, Latinoamérica y Europa fortalecerán diálogos sobre seguridad y derechos humanos en Bolivia. ¿Y cuál es el mensaje de la jornada? Tenemos la frase para la despedida. Si hoy no puedes hacer grandes cosas, haz cosas pequeñas de una gran manera. Bueno, ya no tenemos mucho tiempo para hacer muchas cosas ahora. ¿Qué tal si dormimos bien hoy, Ricardo? Y pensamos para mañana. Otro mensaje salió. Amigos, ha sido un placer compartir con ustedes. Si Dios quiere, siempre si Dios quiere, nos reencontramos mañana. Buenas noches, Ricardo. Buenas noches, Priscila. Buenas noches, amigos. Hasta mañana. Gracias. Gracias.